Bueno, pues muy buenas tardes, licenciado Abraham Cano. Nos es muy grato tenerlo a usted, o estar con usted en esta pequeña presentación, comunidad de trabajadores democráticos, precisamente para que, pues como ya se ha visto el amparo que usted ha llevado en contra del Sindicato Nacional de Trabajo del Securso Social, pues es un hecho histórico, y la verdad es grato tenerlo a usted, una gente con mucha experiencia, mucho conocimiento en esta área de la jurídica laboral. Entonces, sí me gustaría que usted se presentara. Sí, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Abraham Cano. Somos parte integrante del Centro de Defensa, Investigación Laboral y Derechos Humanos, CERILAD. CERILAD es un organismo que pone sus conocimientos en función de las mejores luchas de la clase obrera mexicana, como es el caso de los trabajadores del Seguro Social. Y somos parte integrante de la Comisión Jurídica de la Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el AMBETIMS. Nosotros venimos colaborando con los compañeros y con diversos compañeros a nivel nacional en contra de la reelección de Valdemar Gutiérrez Tragoso, en contra de las sanciones de miles de trabajadores en el propio sindicato, y por la libertad y democracia sindical. Muchas gracias licenciado. Pues sí, la verdad sí, es importantísimo lo que ustedes están haciendo ahorita como Asociación Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, ANTE-INST. Y sí nos gustaría que nos narrara la sentencia de amparo, que tiene una magnitud histórica en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Sí, bueno, antes que nada yo quisiera mencionar que para nosotros nos parece importante y decimos que es histórica, porque estamos hablando de un sindicato de más de 430.000 trabajadores, el sindicato más grande del apartado A, y que por primera vez una autoridad de amparo, y en este caso la Junta Federal de Conceleración y Arbitraje, tendrá que sacar un laudo que determina la nulidad de un Congreso. Y esto es histórico, nunca se había logrado exhibir las violaciones de esta magnitud a la burocracia sindical, que se roban la cúpula y la estructura de los trabajadores. Yo lo que creo que es importante aquí es retomar que son tres años de litigio, no ha terminado el litigio, tenemos ya, va a asistirnos para decir que el Congreso 49 celebrado en Nayarit en el 2010 es nulo y deriva de tres años, insisto, de litigio, a donde recordemos obviamente que, o cuál es la importancia también, porque venimos ante un ataque de la entrega del contrato colectivo y de la seguridad social. Y la pregunta es, ¿cuál era la importancia de que Valdemar Gutiérrez Fragoso estuviera al frente del sindicato? ¿Quién quería que estuviera al frente del sindicato cuando su toma de nota terminaba en el 2010? Y recordemos que entró en el 2006 en Michoacán, en un congreso también ilegítimo, en 10, 15 minutos, a donde se le dio la toma de nota por parte de la autoridad federal, y en el 2008 se da dos años más para estar hasta el 2012, y en el 2010 se va desde el 2012 al 2018. La pregunta es, ¿a quién importaba que Valdemar Gutiérrez Fragoso estuviera al frente de toda esta situación, que era la entrega del contrato colectivo y de la seguridad social? Obvio que las políticas del Estado mexicano buscan la privatización concreta y la seguridad social, y acabar con los derechos laborales de los trabajadores del instituto. Luego entonces, lo que nosotros hicimos es una demanda, a donde, al reelegirse Valdemar Gutiérrez Fragoso en el 2010 hasta el 2018, violentaba los estatutos sindicales. Y violentaba los estatutos sindicales en lo más elemental, en el derecho de votar y ser votados, en el cargo, en este caso, del secretario general, cuando hay un artículo expreso en el estatuto que refiere que el secretario general jamás volverá a ocupar el cargo ni ningún otro dentro de la estructura sindical. Entonces, era un ataque concreto a la norma, a la vida, a la libertad sindical y a la democracia del sindicato. Y ante una demanda que presentamos el 9 de marzo del 2011, se estableció todas estas violaciones que se hicieron en ese congreso para lograr lo que ahora un colegiado, a través de un amparo directo, un DT-691 del 2013, señala que todos y cada uno de los actos realizados en el congreso 49 del sindicato son nulos. Lo que nosotros opinamos aquí es que la sentencia establece que es nulo el acto de reelección de Valdemar Ducrías Fragoso, que le trataron de la mutflajear como prórroga. Es nulo la situación de que pueda nombrar o pudo haber nombrado a todo su Comité Ejecutivo Nacional. Es nulo el séptimo transitorio. Pero va más allá de todo ello. La toma de nota también y todo lo votado. Es decir, se votó en ese congreso el reglamento de fondo de ayuda sindical y también el de procedimientos electorales. Y va más allá también. Es nulo la revisión contractual y la revisión salarial que se dio en ese momento. Entonces, ¿qué queremos decir con nulidad? La nulidad tiene que ver con respecto a un acto en el cual, en este caso en el acto es el congreso, no está pegada a la ley o a la norma que rige ese acto. Luego entonces, si este acto no se realizó conforme a la normatividad correspondiente, en este caso el estatuto, tiene una invalidez y una nulidad concreta sobre todos los efectos que puede producir. Lo que determinó el juzgado, el décimo cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo en el distrito federal, fue señalar que estos actos seguían vigentes y que, a diferencia de lo que establecía la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los actos no habían dejado de tener efecto por el simple hecho de que el secretario general, en su momento, lo tuvieron que bajar. La misma burocracia sindical que ahora encabeza Vallejo, tuvo que establecer supuestamente que estaba incapacitado, cosa que nunca se determinó, nunca se determinó cuál era su ausencia, si era temporal o si era definitiva, ni por parte del sindicato, ni por parte de otra autoridad, ni mucho menos en el congreso, ni la convocatoria que se hicieron para el congreso donde fue electo Vallejo. Eso ya está demandado, está hecho por otros compañeros disidentes, como también se demandó la reelección por varios trabajadores disidentes, aunque la demanda que nosotros encabezamos fue la única que llevó hasta el momento, la más avanzada y que llevó a tres amparos y dos lauros. Muy bien, licenciado, pues la verdad, con toda esta información, pues me ha quitado las preguntas, casi casi ya me las acaba de contestar. En relación al 49º Congreso Nacional Ordinario, efectivamente estamos hablando de lo del aumento salarial, las modificaciones al Fondo de Ayuda Sindical, los reglamentos de procesos electorales, que solamente ellos los conocen, y la séptima transitoria, que habla justamente de la prórroga del 2012 al 2018. Y ustedes estamos hablando de este congreso, que fue en octubre del 2010, para dar una connotación correcta en tiempos cronológicos. Entonces, si hablamos de, ya habló también de los puntos de nulidad, pero hay algo que todavía, digo, en el aspecto jurídico que usted como abogado sabe muy bien, trae ciertas consecuencias legales. Entonces, sería esa una pregunta, pues abierta, para que usted no se enriqueciera en ese tipo, o abundara más en detalles. Sí, los efectos legales que nosotros opinamos que tienen, y por eso decimos que son históricos, es, primero, que en la historia del sindicato se declara nulo un congreso a nivel nacional, y en este caso es el 49. En segundo lugar, está en juego, no nada más la situación que ha demostrado que la dirigencia sindical no nada más es irrespetuosa hacia su marco normativo, sino también hacia la base trabajadora, que no tiene ningún principio, ninguna indiferencia en violar su propio marco estatutario para imponer su política de grupo. Es histórica porque señala todas y cada una de las violaciones que cometió todo el Comité Ejecutivo Nacional, y toda la estructura sindical, y todos los delegados que fueron a votar violando el propio estatuto. En este sentido, la sentencia de amparo que determina el XIV Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, establece que son nulos los actos, todos los actos votados en el 49 de Congreso, más los que deriven y consecuencias de él. Entonces aquí hay un problema muy importante, es qué va a pasar con la toma de nota de Vallejo. Y es muy concreto. El propio tribunal señaló que sigue vigente hasta en tanto no haya una nulidad declarada por el órgano correspondiente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que tiene que atender a la libertad sindical. Es decir, el Estado no puede intervenir en decisiones de los trabajadores. Eso tenemos que entenderlo muy bien. Entonces, las consecuencias y el cumplimiento de esa sentencia, desde nuestro punto de vista, tiene que ser que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en su laudo correspondiente para armar cumplimiento a la sentencia de amparo, obligue al sindicato a que él mismo declare la nulidad en un Congreso Nacional ordinario o extraordinario. Opinemos que esa es la única vía para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, respetando la libertad sindical. Luego entonces, si esto se da, y esto implica que el propio tribunal señala que la toma de nota de Valdemar Gutiérrez Fragoso del 2012 al 2018 sigue vigente, hasta en tanto no se declara la nulidad. pero se contrapone la toma de nota de Vallejo. ¿Cómo fue esto? Para nosotros es importantísimo saber y discutir ahora con todos los trabajadores o entablar una demanda de nulidad desde ahora por la toma de nota o continuar y apoyar algunas demandas que ya se tienen con respecto a la toma de nota de Vallejo, que es totalmente ilegal y es espuria el hecho de que siga ahí. Entonces, para nosotros opinamos que la consecuencia legal es que está en juego la toma de nota de Vallejo. Ah, pues, es muy interesante lo que nos está realmente comentando porque van varios procesos jurídicamente hablando, pero lo que sí queda claro que es importante también este mensaje que se lleven los trabajadores del Seguro Social, es que si ustedes ya tienen el amparo de nulidad y todo queda pues nulo, valga la redundancia, entonces los compañeros que fueron sancionados después de este 49 Congreso Nacional, pues no están sancionados realmente. Claro, hay una cuestión de ilegalidad en todo el actuar del sindicato, que no, insisto, no tiene ningún respeto por la propia norma que debería de seguir. No nada más la máxima autoridad que es el Congreso, sino todo el Comité Ejecutivo, que simplemente son quienes deberían de estar velando por los estatutos y son quienes los rompen. Para lograr todas estas violaciones es necesario establecer esa burocracia y la burocracia implica toda una posición política que es el control, la despolitización y la desmovilización de los trabajadores. Para lograr ello necesitan, en el caso del control, reprimir a los trabajadores. Y cuando se dio, recuerdo en el 2005 que se concretiza lo desde antes en la entrega del RJP ya había miles de sancionados con Vega Galina. Y en el periodo de Valdemar Gutiérrez Fragoso se contabilizan alrededor de unos 7 mil trabajadores a nivel nacional y con Vallejo van alrededor de 300 casi. Entonces, el punto medular es que la burocracia controla y aquel que no esté a favor está en contra de ellos. Y entonces vienen sanciones que implican quitarles la suspensión de sus derechos sindicales o en el caso ya más grave la situación de quitarles días laborables haciendo 8 días que no vayan a trabajar los compañeros y saltarnos las quincenas para afectarles aplicarles 2 días cada 15 días para que les afecte sus prestaciones. Entonces, la dinámica de las sanciones es un control de represión del sindicato que incluso violenta el marco estatutario que nunca hay sanciones a donde se plantean sanciones indeterminadas hay sanciones a donde no se notifica a los trabajadores la propia sanción de la investigación que es un derecho no se les dice quién los acusa por qué pruebas pero la intención es muy clara es quitar a la disidencia quitar a las voces que no están de acuerdo para lograr lograr sus planes las sanciones para nosotros es un punto elemental si las sumamos el punto de las sanciones es a partir del Congreso 49 son nulas muchas de esas sanciones pero tendríamos que revisar caso por caso cuándo se metieron las demandas o si tienen demandas o no es un tema muy importante en el cual opinamos que tenemos que tener una política muy clara para hacer que los trabajadores no tengan miedo como lo hicieron en esta demanda y ahí el punto central son 14 trabajadores los que implementaron esta demanda hay más demandas pero no pudieron llegar al punto medular que llegó esta demanda pero en esta demanda son 14 trabajadores y la pregunta que nos hacían en varios foros es ¿por qué 14 trabajadores de más de 430 mil trabajadores? y es obvio es el miedo es la represión que ha tenido pero hoy por hoy lo que demuestra la sentencia y la combatividad es que perdieron el miedo 14 trabajadores y lograron tener un trunfo legal trascendente histórico y esto implica que los trabajadores quiten se quiten el miedo porque hay gente que podemos defenderlos hay gente que podemos otorgarles una asesoría legal y poder llevar a cabo exhibir estas violaciones de los sindicatos bueno usted como abogado laboral como última pregunta hay muchas quedan muchas en el tintero pero yo creo que por obviedad de tiempo pero es obligada esta pregunta que viene es este precedente este amparo laboral de un congreso nacional de uno de los sindicatos más grandes de México usted considera que es un precedente positivo para el sindicalismo en México si desde ya creo que es un gran triunfo de todos los trabajadores no es un triunfo de los de los abogados no es un triunfo de la justicia porque a fin de cuentas le arrebatamos a la justicia esta situación es un triunfo de los trabajadores y de la lucha de los que pierden el miedo y que se puede demostrar así porque además queda hoy por hoy uno de los puntos mediales es que queda exhibido todo Valdemar Gutiérrez Fragoso toda su estructura el Comité Ejecutivo Nacional las secciones todas las secciones que integran el sindicato con grupos de poder como violentan y como manejan un propio sindicato a su antojo y estamos hablando de libertad sindical y de democracia ¿qué significa esto? significa simplemente que son los trabajadores los que serán su propio marco normativo que se llama estatutos y en ese marco normativo establecen como convocar un congreso quien es la máxima autoridad y a través de ese congreso las decisiones se plantean en una cuestión ejecutiva y por eso surge la figura del secretario general y como su cartera que es el Comité Ejecutivo Nacional va a ejecutar lo que determina la mayoría esto ya no sucede en México la mayoría de los sindicatos son controlados por burocracias que están vinculadas al poder político al Estado a las decisiones de Estado y son simples títeres del poder en turno entonces lo que tenemos que hacer nosotros es retomar esos órganos de lucha es retomar a los sindicatos y echar a la burocracia sindical en ese sentido es histórico porque son en el caso concreto de esta demanda 14 trabajadores que pierden el miedo que son ellos quienes hay que festejar no son los abogados no es la demanda en sí misma ni el amparo que nos otorgó la justicia porque mucho de esa justicia como podemos ver en el caso de los trabajadores del ESME o en el caso de los trabajadores maestros por violaciones a sus normas han quedado en el tinteo y quedarán así entonces nos estamos convencidos que fue quitarle al Estado mexicano esta gran lucha por parte de los trabajadores y que la democracia sindical en México tiene que empezar por nosotros mismos los trabajadores tienen que tener confianza en sí mismos perder el miedo y combatir a sus burocracias sindicales nosotros como abogados somos solamente instrumentos para apoyo y en ese sentido es trascendente porque hoy por hoy se demostró la burocracia sindical violó los estatutos y religió de forma totalmente ilegal a su secretario general con el aval de las secciones con el aval de toda la estructura sindical a nivel nacional y esa gente tiene que salir del sindicato expulsada desde mi punto de vista bueno pues de verdad insisto en agradecer sus comentarios a la respuesta a las preguntas que pues le hicimos y queda muy claro que el trabajador conoce su área laboral y el único que va a conocer y a defender su trabajo es el mismo trabajador y como lo acaba usted de decir muy bien comentado o sea ustedes son el recurso legal para que se respete el derecho laboral muchísimas gracias licenciado por su entrevista gracias yo nada más quisiera complementar diciendo que son insisto los trabajadores en cada centro de seguridad social en cada clínica en cada unidad médico familiar en cada hospital central regional en los centros de trabajo pues los que se tienen que empezar a organizar a luchar a discutir política a saber que dicen sus estatutos a perder el miedo hay compañeros abogados que podemos ayudarles en ese proceso muchas gracias compañeros y bueno luchando hay una cosa muy cierta si uno lucha puede puede perder pero lo que si es cierto es que si uno no lucha ya perdió gracias gracias gracias